Buenos días, estamos una vez más con ustedes en una emisión más de Cambio en el Debate, agradecemos su presencia a esta nueva emisión y bueno pues el día de hoy contamos con la presencia de una distinguida profesora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, también distinguida militante de izquierda desde hace mucho tiempo, sindicalista además del SPUM, pero militante desde la fundación del Partido de la Revolución Democrática, en este momento consejera estatal, la doctora Hilda Posadas Ortiz, a quien le damos la vivenida a este programa. Buenos días doctora, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días maestro Juan, le agradezco mucho la invitación que nos brinde, sobre todo a las mujeres en este espacio, ya que en estos momentos que se están viviendo en la actualidad, se requiere de la presencia de ella también en todos los ámbitos por esta lucha que se está llevando a cabo para la defensa de los grandes intereses de la nación, es muy importante la participación de la mujer también. Sin duda alguna, muchas gracias por acompañarnos, y bueno pues el tema ya un poco lo introdujo la doctora, tiene que ver con lo que en este momento se está desarrollando a nivel nacional, la defensa de la soberanía del país, entre otras cosas, y la integración en el país y en Michoacán, sobre todo de este frente de organizaciones sociales y partidos políticos y naturalmente ciudadanos interesados, comprometidos con la defensa de los recursos energéticos del país, fundamentalmente el petróleo, que han concitado el interés de todas esas organizaciones y todos estos partidos por conjuntarse, para hacer frente a una reforma constitucional que estaría entregando por décadas, el recurso nacional que forma la tercera parte, es el componente que da la tercera parte del presupuesto nacional cada año, y qué pasaría a manos de empresas privadas y en la mayoría, por no decirlo que todas, extranjeras. Pues el tema muy interesante doctora, se conforma este frente amplio, patriótico por el rescate de la nación, ¿cómo fue que ocurrió esto?, ¿qué fue lo que ayudó para que esto que parece como imposible se dé? Bueno, antes que nada, estamos ahora sí dando respuesta a un llamamiento a la nación, es un documento que precisamente los grandes hombres del país de la izquierda, están haciendo en todo el país, y ese llamamiento a la nación precisamente está en cuatro puntos, ¿verdad?, mucho, muy importantes, que primero es que nos debemos estar abiertos a las reformas de los artículos 27 y 28 de la constitución de la república que propone el gobierno y defender nuestra soberanía, así como los recursos energéticos que son propiedad de la nación, tras incontables luchas históricas a base de nuestro desarrollo integral y sustentable. También estamos para oponernos a la iniciativa de reformas hacendarias, que distribuye la carga fiscal de una manera particularmente inequitativa y recesiva, profundizando la crisis al afectar a las pequeñas y medianas empresas, a las clases medias y sobre todo a los trabajadores y a los más pobres de México. En el punto tres tenemos también el rechazo a la campaña mediática del hinchamiento contra las justas luchas de los maestros ante una reforma que los priva de sus derechos laborales y que no es educativa esa reforma. Y en el punto cuatro también estamos para denunciar la creciente violencia, represión y violación a los derechos humanos, civiles y sociales, que sufren los movimientos sociales, los pueblos y las comunidades, sus víctimas dirigentes y defensores. Este llamamiento a la nación, bueno, no lo hacen como decía yo, grandes hombres, ¿verdad?, en la lucha que siempre han sido de izquierda y que antes ponen sus intereses personales o de partido, precisamente para defender lo que nos queda en la nación. Estoy refiriéndome al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, al compañero Andrés Manuel López Obrador, a Frai, Raúl Vera López, a Pablo González Casanova, a Miguel Concha, Melo, Miguel Álvarez Gándara y Mario Saucedo Pérez. Este llamamiento a la nación precisamente lo están firmando ellos y dice llamamiento a la nación porque en ellos nos tenemos que involucrar todos los sectores, no solamente este frente que se integró el 5 de octubre, Maestro Juan, no es un frente que únicamente los partidos de izquierda en Michoacán lo están promoviendo o lo están integrando, no. Están integrados también grandes asociaciones sociales, civiles, maestros, no solamente del ámbito magisterial de educación básica, también tenemos maestros de educación media y media superior. tenemos intelectuales, tenemos grandes personajes de aquí mismo del estado de Michoacán que no militan en ningún partido pero que siempre nos consta que en algunos eventos han estado en la lucha para la defensa de lo que es el bienestar social y para también defensa de los que menos tienen. Le llamaría yo parte de la justicia social, ¿no? Muy bien, sí hemos visto, bueno porque me tocó estar en el último acto, primer acto del frente como tal, pues hemos visto a sindicatos como el del colegio de bachilleres, los dos sindicatos universitarios, el SUEUN y el SPUN presentes, naturalmente la sección 18 del CENTE que es mucho decir, junto con los partidos políticos en algo que aquí, bueno pues hasta hace unos meses consideramos como imposible y bueno pues yo creo que lo que ha hecho posible esto, primero la conciencia, el compromiso de quienes convocan, que me parece que es importante destacar quienes son los convocantes a nivel nacional, que concitan el interés de tanta gente y segundo pues las condiciones, yo creo que el gobierno ha hecho lo necesario para que se junten aquellos que parecía que no podrían juntarse y bueno pues están aquí en algo suegéneris histórico para el estado de Michoacán, creo yo, ¿no? Así es maestro, mire, en algunas reuniones que se han tenido de trabajo precisamente se ha hecho mención de que los diferentes integrantes del frente como son asociaciones civiles, sindicatos, organizaciones sociales, cada uno tiene luchas diferentes en lo interno, pero en este momento la lucha es precisamente por defensa de la nación, entonces estamos coincidiendo todos que debemos unirnos porque solamente unidos el pueblo podemos lograr lo que se puede proponer. Sabemos de antemano que cada instancia de las que estamos integrando este frente tenemos necesidades diferentes, simplemente un ejemplo, el sindicato de profesores de la Universidad Michoacana, bueno, tiene su contrato colectivo de trabajo que luchará y tratará de evitar que se mutile porque han sido conquistas laborales a lo largo de muchos años. Claro. Y que bueno, ahorita estamos viviendo tiempos muy difíciles en lo que toca a las jubilaciones y pensiones, que quiere haber ahí una reforma, pero bueno, mencionaba así, cada sindicato, cada instancia tiene sus luchas muy particulares, pero ahorita estamos convergiendo todos, todos, en una sola lucha y esta lucha es estos cuatro puntos que mencioné ya y que creo que ahí todos cabemos en la defensa de esos cuatro puntos. Claro que sí. ¿Quiénes? Bueno, ¿cómo se estructura el frente? ¿Cómo funciona? ¿Cómo la gente puede saber en dónde está el frente? Si yo soy, por ejemplo, de La Piedad o de Zamora, ¿cómo me integro al frente? ¿Cómo participo de él? ¿Cómo está integrado el frente? Bueno, voy a decirle. El frente, primero se acudieron a la formación por el llamamiento que se hace a la Nación de los Personajes que ya mencioné. Este se convoca precisamente a los líderes, ¿verdad? A los sindicatos, a una primera reunión de organización y se conforma el 5 de octubre con una asistencia muy participativa porque sí vinieron del interior del estado, puedo asegurarle casi de la mayoría de los municipios del interior del estado y después, bueno, ya se nombran ahora sí unas comisiones para coordinar y poder organizar ya un plan de trabajo que tenemos que ser uniformes en todo el estado de dar, como le diríamos, de ejecutarlo, más que nada, de llevar en acción todo lo que se va a operar, las acciones que se están ya implantando en un documento porque le quiero decir que esta comisión que fue nombrada precisamente por la mayoría de esos integrantes se nombró una coordinación, que ahorita le voy a dar los nombres de quienes están en esa coordinación y que ya se trabajó sobre, vamos a, no es un reglamento porque no podría ser un reglamento ya que no le podemos privar a nadie que quiera participar porque tenemos que ser incluyentes en este momento nuestro país necesita de eso, de ser incluyentes también, este, fuera de los protagonismos este es un frente que no tiene jefes no tiene jefes maestro, no, es una coordinación que fue aprobada ahí por todos que todos opinamos, que todos proponemos algunos podemos estar de acuerdo, algunos no pero bueno, tratamos de evitar una votación y mejor tratar todo por consenso porque creo que en este momento es lo que nos conviene a todos sacar las cosas por consenso y si le puedo mencionar quienes son los integrantes de esta coordinación que se quedó dentro de los documentos que se trabajó que sean dos personas por partido ah ok, dos por Movimiento Ciudadano, dos por PT, dos por PRD muy bien dos, desde luego que deben encabezarlo los presidentes de cada partido y ellos nombrar ya a otra persona en los movimientos sociales, organizaciones sociales también dos compañeros dos compañeros en los sindicatos también dos compañeros claro que no se está limitando el que se invite a más o sea la reunión puede llegar quien quiera quiere llegar aunque los que tienen la obligación de llegar son estos nombrados así es por si en alguna ocasión uno no puede ir bueno pues entonces ya tenga su suplente tenga su suplente presente pero no es limitativo a que pueden llegar todos escuchar las reuniones pero ya a la hora de tomar los consensos los que están representados por ellos van y lo consultan a esos pequeños grupos de bases verdad y ya dan una opinión porque tiene que haber un orden o sea que por eso es que que se tiene que claro por eso es una coordinación es una coordinación así es y bueno está colaborando el compañero Mario Enzástiga este la compañera Virginia que es Camarena el compañero que es Arce del partido de Arturo Arce del partido de Álvaro Arce y en el asunto aquí de cómo está en el estado me dicen que se conformaron estructuras regionales parece que en función de los 24 distritos electorales se conformó una estructura regional de este frente me dicen que ya se llevaron a cabo prácticamente todas solamente creo en cuatro no fue posible que se llevaran a cabo y que creo yo o al menos ahí tengo la información han sido reprogramadas para que pudieran llevarse a cabo algo muy difícil me decían bueno es que cualcomán no pudimos pues es obvio por por los por las que se están pasando por las circunstancias de esa región que esto se dificulte por ejemplo no que me parece que es uno de los que no pudo concretarse pero creo que la mayoría de los de las regiones hay ya una estructura regional del frente que va a desarrollar las tareas que tiene este pendientes o que han acordado las instancias de coordinación estatal es así si así es y quiero decirle precisamente que los integrantes de la coordinación estatal nombraron a una coordinación técnica ok y esta comisión técnica pues es la que se encarga ahora sí de hacer los documentos verdad en los que nos vamos a regir toda la coordinación y la y se estuvo trabajando ya en calendarización de unos puntos que voy a mencionar así rápidamente la comisión técnica está integrada por Álvaro Arce Fernández Mario Enzástiga Santiago Rogelio Sosa Virginia Camarena Ricardo Luna Escalante Martín López Ortiz y una servidora muy bien y bueno esta comisión pues ahora sí quiero decir nos reunimos ya para realizar esos documentos y tenemos ahora sí que en ese documento rector principios verdad principios rectores que nos vamos a regir en este frente que el primer punto es una instancia amplia pluricasista incluyente y democrática de la participación de personas organizadas y no organizadas dispuestas a luchar debe ser altamente innovadora y motivadora de la participación más amplia impulsando y practicando nuevas formas de hacer política en el punto dos tenemos que vamos a desarrollar un proceso político de lucha que sea educativo pedagógico y liberador de nuestro pueblo generando conciencia organizativa y participativa para alcanzar las grandes transformaciones democráticas que nuestra sociedad requiere y podría sí seguir enumerando los principios que están sustentando la digamos la conducta de las organizaciones que tengan el frente para los propósitos que el frente se está dando ahora entonces esto quiere decir que en este momento ya el frente tiene por decirlo así una norma que seguir para que todo mundo efectivamente garantice los no protagonismo que decíamos los no jefes pero también que se lleven a cabo las tareas que el frente acuerda que eso es muy importante y sobre esto quisiéramos como ya ir concluyendo cuáles son las tareas que tiene el frente que desarrollar que está haciendo en este momento el frente a nivel estatal como parte del trabajo que viene desarrollando en función de la defensa de estos bueno de atender esos cuatro puntos que se ha planteado bueno si así es este documento precisamente incluía varios puntos y tenemos ahí un plan de acción que es lo que usted me acaba de decir bueno que ya nos integramos ya sabemos quienes lo conforman ya sabemos cuál es el fin por el que se conformó este que lo hicimos de manera para responder a este llamamiento a la nación pero ahora qué es lo que vamos a hacer así es como le mencioné hay en los diferentes municipios de nuestro estado también ya se conformaron este estos frentes tenemos representantes de ahí que cuando tenemos una coordinación una reunión de la coordinación estatal los representantes de esos frentes municipales o regionales acuden a estas reuniones para llevar la información y también transmitirla ahora sí al pueblo porque se trata de no solamente difundirlo en el trabajo entre nuestros militantes no porque como decía desde un principio esto no tiene un fin partidista esto es de todo el pueblo entonces van y lo difunden y tenemos primero para que para ahora sí ya ser más concretos cuál fue de los motivos verdad de que se formó el frente y tenemos primero el llamamiento nacional tenemos el documento rector que ya nos va a regir tenemos también que seguir lo de la agenda alternativa aquí en Michoacán también usted debe de saber también que bueno el partido de la revolución democrática no firmó este un documento verdad que que se hizo y bueno el famoso acuerdo por Michoacán entonces bueno está y tenemos la coordinación de los formatos para la para las firmas porque eso es lo más importante y precisamente yo estoy en esa comisión cuántas firmas deben de juntarse a nivel nacional pues se nos hablaba de un millón seiscientos treinta y dos mil firmas ok que es el el que el uno por ciento el dos por ciento es el dos por ciento del padrón verdad y desde luego aquí este cada municipio pues hará su recolección de firmas de acuerdo a su dos por ciento que le corresponde entonces esta comisión que nos reunimos de firmas lo estamos haciendo este a través de de metas de ver los recuentos que llevamos en cada quince días vamos a ver cada quince días ahora a quien se le van a entregar los documentos porque traemos ya unos formatos en el que se están llenando y la duda que se preguntan es bueno y a donde esas firmas a donde las vamos a llevar y que vamos a hacer bueno la comisión de recolección de firmas propuso porque este documento es una propuesta que se hace a la coordinación para su aprobación como decía no hay jefes entonces se tiene que pasar a un consenso y aprobarlo y se quedó de que cada partido cada partido se responsabiliza de sus afiliados de las firmas que vayan recabando sus afiliados las organizaciones sociales lo harán con su referente con lo propio y después de que se haya reunido todo eso por las diferentes instancias que se tienen entonces se estaría invitando a todos a hacer la entrega nacional que ya sería al frente nacional también verdad porque así como hay un frente estatal está el frente nacional al frente nacional se le llevarían o al senador que en este momento tenemos por el estado de Michoacán entonces se hace la propuesta y queda ahí para que la coordinación ahora sí consense a dónde qué mecanismo emplearíamos para llevarlo pero la propuesta ya está muy bien pues llamamos a la población a conocer a saber de este frente a preguntar en los lugares donde se encuentra este es un momento importante y bueno esperamos que se sumen los michoacanos a la recolección de firmas hay que aclarar que la recolección de firmas tiene como objetivo el solicitar una consulta ciudadana en torno a las iniciativas presentadas por el ejecutivo sobre estos puntos que ya aquí se mencionaron y que requieren bueno pues una determinación por el interés que esto despierta por lo que significan requiere de una consulta ciudadana nacional para que sobre la base del consenso de los mexicanos se pueda determinar si se reforma o no la constitución en el caso de los energéticos y si las leyes ya aprobadas en materia educativa bueno pues son o no legítimas para el pueblo de méxico esta es la tarea central de la recolección de firmas y que bueno pues tiene que ver con el trabajo que el frente amplio de unidad patriótica por el rescate de la nación viene desarrollando en todo el estado ya escucharon ustedes hay referentes en cada municipio y bueno pues esperamos que puedan participar nosotros en lo particular agradecemos mucho a la doctora Hilda Posadas Ortiz su presencia aquí con nosotros para explicarnos este asunto de organización suegéneris en michoacán que ojalá y pueda no solamente durar mucho sino fortalecerse lo requerimos todos lo requiere el pueblo de michoacán y lo requiere también nuestro país muchas gracias doctora gracias a usted maestro por la oportunidad y estamos para servir les agradecemos mucho su presencia y nos vemos en una siguiente emisión de cambio en el debate muchas gracias